Ante la ampliación del plazo de presentación de planillas de pago de sueldos y salarios, en el mes de enero, el director general de trabajo pide a los empleadores cumplir con los plazos para evitar las multas o ser procesados por incumplimiento, por lo que reitera que estas planillas pueden ser presentadas del día primero hasta el 15 de cada mes. Vencido el mes de enero, las empresas debieran haber presentado su planilla entre el 1 y el 15 de febrero. Es decir, que este incumplimiento que ha generado el problema el día viernes corresponde a las planillas de sueldos y salarios del mes de enero de la presente gestión. Tenemos un porcentaje cerca del 30% que estaban peleando por tratar de meter esta información a último momento del día jueves 15, cuando en realidad hemos tenido cerca de 10.000 registros solo el día jueves y las fechas anteriores básicamente no hemos tenido ninguno. Tal vez un descuido, tal vez una negligencia, pero lo importante es recalcar que esta obligación debe ser cumplida hasta el día 15 y que no va a haber nuevas ampliaciones porque reitero es una obligación formal prevista en la norma. La obligación de presentación de estas planillas es desde el día primero hasta el día 15 de cada mes vencido.